De sabadito papá Y acabando nos vamos a la doña Que chingados Compraciendo Saludotes a mi compa Foy Ahí le va con Mari Suena y dice Ah si Y en la banda lo vamos a paz Y ese que no tiene suerte Y ese que no tiene suerte Por ese igual Y ese que no tiene suerte ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!